60 puntos Así es como están las puntuaciones Torneo Carro de herencia Carra USA Así yo Ay mi amigo Agárrate Y no te la grie Que se tira el pulque Ay 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 rápidamente Le busca la polvo de apiarse Y llevarla a la hoja de calificaciones No lo muevan hasta que el ternedor lo pida El lazador Ay rápidamente Soltando a Alejandro Álvarez Con esas verdaderas pinceladas de arte Con las tocas de isle Asiento Esas filigramas Con el floreo Metiéndole de canilla Valorando de estribo estribo Mientras tanto Sus compañeros Que le van a llevar el novillo En suerte Ahí lo tenemos aguantando Aguantando Y vamos a ver De qué manera Le va a avanzar Vean nomás Lo cierra bonito De cuernos Excelente Lazo Lazo Cometeo Nos vamos con el siguiente de los ternadores Por charros de la mirantilla Ahí limpiando el novillo Para poderle cuajar el tial Y ahí en las canillas de Rosendo Álvarez Y ahora Es el encargado Allá lo tenemos Vamos a ver De qué manera Suelta el floreo Ahí soldando Con ese bonito movimiento Resorte Su contragiro Los cambios Y a 100 kiligramos El arte de la toga De la toga Cuyucleca Para ver ahora De qué manera Le va a mandar el tial Ahí el toro Bien posicionado El carro que Se aproxima Se lo deja corto Y por piedad El señor también Es hijo tuyo Mientras tanto Se está llevando a Por lo menos El micrófono de los jueces Por favor Allá Eduardo En su Primera oportunidad Metiéndole también Qué hacer Y ejercicios A la Cuyuclana No es la lejanilla Charro Es hoy Es hoy No hay mañana Apriétate Apriétate Porque nos vamos Si no Me dan tu mano Te robo Pero nos vamos Ahí lo cobija Tranquilo Tratando de manejarlo Vamos a ver Ya entró una Ay amigo Del plato a la boca Se cae la sopa Tienen que aliviar el toro Para que Suelte el tercer Lazo Se está llevando También acá Público Bonito La rifa Apuach Apuach Por parte de Adelitas De Virginia Faltan escasos números Para que se lleve A cabo la rifa Dignito Allá Roseto Álvarez Preparando un bonito Pianca Pirano Lo manda Al viento Va Viene Y lamentablemente No queda Comisado Nos vamos Con la última Oportunidad Para La terna Y para Eduardo Un lazo directo Ahí lo pone Vamos a ver De qué manera Trabajan El novillo Mete una Y Nanay Nanay Así la suerte Nos vamos A limpiarlo A luz Corral Y de puerta Ángel Zapatíos En acción Ahí aguantando Los reparos El tercer lanzador Regresa a su cuadro No debe salir Del cuadro Ahí Amacitándose Quintándole Los reparos Pueden salir Pueden salir Señores De la terna El siguiente Terneador Se acompaña Con el toro Y rápidamente Le coza Un lazo sencillo Y allá Lo tenemos Cerrándolo En su primera Oportunidad De la terna De la terna Ese es Como el muro Dos minutos ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Lástima Estoy listo para enfocar los pies No sabemos si van a cambiar de yegua El carro ya se convirtió en el carro 33 De 33 allá en Lamanga Así es de que Cronómetro en marcha Se recuerda a todos los equipos por convocatoria La primera yegua rematada Sea mangana o no, pero que sea rematada Es la del paso Venga Le pidí a Dios felicidad y me dio Sombrero y reata Le pidí abundancia y me dio un equipo charro Ahora le pido vida para disfrutarlo Venga, a Rosendo Álvarez ahí soltando Es su primera oportunidad Sus compañeros que le cargan a la pinta El charro le echa una miradita Le cargan el arreo Rueda, la trampa Le levanta Y nos quedamos en el suspiro Siguiendo la yegua que le pongan en suerte Ahí ciclomizados Haciendo resortes, haciendo giros Haciendo filigranas con las dobles Para rematada Y ahí es esa de los señores jueces Y mangana eres y mangana serás Allá la primera de cuenta A la distancia de los cuatro metros Y allá nos vamos A la tercera oportunidad El charro en la misma ciudad Y con la misma gente Ay mi amigo Y ahora los solteros Termina en el minuto 4.36 Inicia cronómetro para cambio de suerte Adornándose un bonito gloreo Con el fraude de San Andrés Le carga Le manda Y lastimosamente De una no más los gallos Y vámonos Ahí está usando Y poniéndole la yegua Por el lado de la contramáscara Para así él Ejecutar Ejecutar Lástima La segunda patada El sentido opuesto De las manecillas del reloj Ahí gira Ahí presenta A su mangana Lástima Corriendo Sentándose por ahí En los lobos de la yegua Esperándonos más La voz de puerta Y ahí está Buscándole Corriéndole las escuelas Para dominar Alagre y Lula Ahí tenemos a Huico Pueden salir Pueden salir Ahí despotar Los señores jueces Pero De la que le pierdan No cuentan A la que le pierdan Se ha podat A la que le pierdan Que sienten Son soles Ahí lo tenemos, saliendo su floreo, haciendo dos tiros, tres pejos, resortes. Echándole una mirada a la yegua. ¿Está listo? ¿Quieres su yegua? Ahí poniéndose los alrededores de acuerdo, para ponerle la yegua en suerte en su segunda oportunidad. Ahí hablan. ¡Echándole Luis! ¡Llegua! Tengo el resorte estendido. ¡Llegua! 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 El caonofa a la yegua. Y ahí tenemos. Tengo la oportunidad. Ahí poniéndose de acuerdo. Ahora Tal parece que pide la yegua Por el lado de la máscara Ahí los alrededores Poniéndole Silencio, poniéndole Colbillo Para supercar oportunidades La tercera oportunidad rematada Enrodada y coltrada Cero Está corriendo cronómetro Para cambio de suerte Su floreo Para su primera oportunidad Por el lado de la contramáscara Y se enseña Ahí tenemos La primera opción Ahí Y les llego para la segunda oportunidad Los alrededores muy atentos Para ponerle su yegua en turno Por allá El señor Silberio Con un buen juerio de punta Lástima Lástima La segunda oportunidad Cero sin remate Termina el minuto 310 Así es como Así es como Ahí tenemos buscándole Los reparos Cuidándole las piernas A esta yegua Y se da tiempo Para apiarse Pueden salir Pueden salir Pueden salir Arredores Nos dicen que el orden Como van a entrar Van a ser Escuelitas El dorado Llevadas a cabo Por el carro Ahí lo tenemos Dándole Su primer pasada A la paluza Ahí el carro Mi amigo Cero El carro De que las trae Las trae Ahí sus compañeros Nuevamente le cargan A la paluza El carro Suelta Adorna el floreo Con ese bonito espejo Se acompaña Con el resorte de giro Sus compañeros Que se la llevan A la cita Manda Remata Consciente Le levanta Mangana El Si mangana Serás La marcha Del cronómetro Se va A marcar Ahí suelta El manganador Espejo Su hija Su esporte Le ponen La yegua La tercera oportunidad Rematada En bigotona Cero La primera oportunidad Pierde el floreo Ahí suele su yegua Por el lado De la máscara No tuvo suerte Cero Se infracción al equipo Con seis puntos Por utilizar Una vuelta De tanteo Ya que Utilizaron Tres vueltas Para pasar La yegua Frente al manganador Buen ganado Caballar Buen ganado Vacuno Radio correcta Grabando La chorreana Las cámaras De radio Correcta Presente En el torneo Herencia Chorra USA Y hasta Cada punto En cada cuarto Del ruedo Antes de Mirandilla Que viene Pisando fuerte Ya tenemos A Alan Se corre El cerrojo Para el paso De la muerte Ahí la yegua Rápidamente Haciendo contacto Tranquilo El charro Que logra Acompañarla Ahí Haciendo el contacto No sabes Se viene Se viene Nos vamos A la segunda vuelta Ay mi amigo Ah que acompañamiento Que arriadores Que bárbaros Y no hay suerte No hay suerte No hay suerte Ahora Se viene El responsable Público Carro del Picacho ¡Ahí está la perra Ahí está El responsable Público Después de Despidiéndolos Con un Caloroso Aplauso ejecutar el paso de la muerte acompañado de sus dos arreadores ahí el charro tranquilo los arreadores tratando de no pasar al pasador se corre el cerrojo el charro tranquilo sereno y concentrado en las escalofriantes suertes rápidamente hace contacto con la greñuda le arma el brinco se acompaña y allá lo tenemos suscitándose de latino y cuarteando allá amigos nos acaba de regalar Juanito Ortega ahí echándose en tierra y llevándose el fuerte aplauso del respetable Juanito Ortega y se desprenden las prendas del graderío al ver una bonita acción ejecutada por parte de carros catativos la dedicación del paso base de 20 3 de distancia 1 de reparos por ser solo equilibración mínima total 24 así es como terminan su actuación carros catativos por allá del estado de Virginia 2 0 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 El estado de Virginia, dando el todo por el todo, rimpándosela y llevando la charrería. Gracias, señora buena. Papá tío, hay mucho de qué hablar, nos quedaron a beber. Acaban de prestar para esta bonita charreada. Por ahí que se apunten los pialadores para terminar la siguiente charreada va a haber un pialadero, va a haber pialadero. Pero ahorita las atenciones en el cajón de los sustos, se corre el cerrojo y ahí tenemos a Jesús Vega por parte de Pikachu. Rápidamente ya le hizo el contacto a la greñuda. ¡Ah, aquella misma que empieza a desprender el galope! ¡Ay, mi amigo, haciendo contacto a sus compañeros que le dan una riadita! ¡Nos vamos a la siguiente vuelta! ¡Ay, llegó a que se quiere quedar sus compañeros que la aprietan! ¡El charro que la lleva! ¡No se quede, mi amigo! ¡Cuando hay miedo, ni coraje da! Así las acciones en el deporte nacional. ¡Ánimo! ¡Ánimo, charro! ¡Acuérdense! ¡Cállate, mi amigo, soy! ¡Cuánto es el caso! ¡Así es como termina su actuación! ¡Muchas gracias, señores! ¡Por acá nos anuncian que viene una risa! Ahí las tenemos ingresando la carga de caballería a las ocho integrantes que conforman a este escaromento. Música, señores de la banda, que comience la fiesta bonita, la fiesta charra y ahí comienzan... ...a darle movimiento a la caballería. Ahí a la orden de la capitana cuadrándose simétricamente a una excelente medida. Ya las tenemos, ya se hizo una seña. Entran, cruzan y giran este concepto que lleva por nombre... ...Nangolia. Y ahí las tenemos, nuevamente volviéndose a reacomodar para otro movimiento más. Se vienen, se reacomodan y ahí conformando un círculo en sentido de coladora, de coladera... ...llamados los girasoles. Música, señores de estos años de edad, con una excelente velocidad y excelente participación. ¡No, se van a esa tabla de cada invitación con la fuerza que nos acompaña de Federación! Araceli Ortega ahí nuevamente se vienen se hablan y se acomodan para dar otro ejercicio más no las pierdas de vista cada una da una mirada pasan entran, cruzan giran esto que lleva por nombre Liria Arriba la mochilona viejona ahí hablándole al caballo los luchos solo se y a una sola distancia entran, se pasan se cruzan esto que lleva por nombre Lourdes y Asalia ojalá de aplaudir a estas jovencitas que con pequeña trayectoria y de largas horas de manejo también vienen a dar el todo por el todo vean nomás que movimiento a barrio de las muchachas atrabajadas y uno tras otro que no nos dejan ni agarrar aire se acomodan se reagrupan y ahí las tenemos formando un legendario ejercicio ¿dónde están las palmas? que se deje ver la torra de escuelitas de Virginia fuerte el aplauso que no aplauda al que no le guste el famosísimo recogedor de aplausos ahí si es ejecutado a una buena velocidad con una excelente simetría caballar todo se aprecia y todo se califica nuevamente van reacomodándose y sacando otro ejercicio más vean nomás como parten cuatro para cada lado dándose peñas con el jarano para venir entran se saludan y giran vean nomás que espectáculo que manera de entrar salir y hacer ese bonito movimiento y giros remolneados en concepto de Dalia ahí nuevamente se saluda que hubo le vamos eso que lleva el Tepacuti y así en esos años que gama de adorno uno tras otro pies ejecutado y nuevamente le hablan se cruzan le cuajan eso que lleve por el nombre el tulipán de entretenecen y nuevamente y presentando la adrenalina rojo-vivo eso que lleva por nombre de la orquidia No más, qué acompañamiento, qué simetría, hablándose y llevando la cabalgadura a la misma velocidad como si trajeran velocímetro. Y a un solo sentido le hablan, se cruzan, pasan, eso que lleva de nombre Garceña. ¡Uno, dos, tres! Así se presenta Escuelitas de Virginia. Para el hombre las cenitas y para las cunas el gancho, y para esas lindas mexicanitas un hombre de sombrero ancho. Así su presentación hoy en esta bonita tarde. Escuelitas de Virginia, toda una excelente trayectoria. A sus escasos años, cada participación elevando el nivel deportivo. Se integran cada una de ellas. Y de las flores la más bonita es la rosa, y de las mujeres la escaramuza es la más hermosa. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está la forra de Escuelitas del Dorado? ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias, Escuelitas, por excelente presentación en esta bonita tarde! ¡Gracias! 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 Y también llevadas a las hojas de calificaciones, con una pues con honona de honor, Araceli Ortega, habilitada allá de la Federación Mexicana de Charrería, la vamos a ver en Aguascalientes. Así es de que están en buenas manos, ánimo muchachas. Hay que dar el 100% de las fiestas hoy. No hay mañana. Señores de la banda, a la orden de la capitana. Suéltenla, que ya camina. Y así se vive la pasión escaramucera. Aquí en el estado de Norte Carolina, acta bonita siesta. Se viene, entran, pasan y se deslizan bajo una flor. Hablándole a la caballería. Con una excelente cimetría también. No se quieren quedar atrás. Allá se miran. Entran, parten, cruzan y salen. Haciendo los cuerditos. Y allá las tenemos. Ya nomás, como se miran. Entran, tiran y salen. Haciendo el cruce que inspira el cuello. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Espana, ese bonito movimiento que es un cruce de abanico. Y se vienen nuevamente. Allá entran. Se reagrupan. Y se pasan una sobre la otra. A ese bonito movimiento de coladera. Nuevamente a la orden de la capitana. Ahí asientan el carajo. Incrementa la velocidad. Esran, salen. Haciendo ese bonito movimiento en concepto de escalera. Venga, fuerte. Vuelven a pasar y vuelven a girar. ¡Qué bonito espectáculo! Que no aplauden al que no les guste ese bonito punto. Y ahí, véanlas nuevamente. Vaya gama de adornos iniguales. Entran, pasan, cruzan. Y ahí tienen ese movimiento. La cuarta. Ay, las tenemos incrementando la velocidad y la adrenalina. Con ese bonito estribo. Ay, reacomodándose. Vaya, qué manera. Manera auténtica de cada escuadrón. Acompañarse y reagruparse para hacer este ya necesario ejercicio. El abanico. Mejor conocido como el recogedor de aplausos. La guadalumpana del estado de Georgia. El más flores. ¡Vaya, Jorge! ¡Vaya, Jorge! ¡Vaya, Jorge! ¡Vaya, Jorge! ¡Vaya, Jorge! Ahí entran, parten y comparten y llevan a la misma simetría el galote. Con una excelente distancia. Cada una de ellas en cada uno de los movimientos. La fuerza al pendiente de cada movimiento. Y ahí las tenemos. Con ese bonito y espectacular movimiento. Esto, vean nomás, así entregan la participación la guadalupana. Vaya manera de poner al público de pie. ¡Vaya gagner! ¡Vaya Ahí se conforma este excelente escuadrón de escaramuzas desde el estado de Georgia. Con grandes esfuerzos vinieron hasta aquí después de más de 10 horas de camino. Escaramuza la Guadalupana se integran por Fernanda Andrade. Azuley Sánchez. Carey Turulliartes. Alun Ruz. Vicky. Eustrilla. Yanely Martínez. Xiomara Pérez. Y Graviela Andrade. Grata sorpresa por primera vez y enhorabuena les deseamos mucho éxito. Hoy en adelante, la Guadalupana del Estado de Georgia. Gracias por su grata presentación. Gracias. Yanely Martínez. ¡Quieres,ran! ¡Sancha! 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 Haciendo una bonita cruzada entre la vanga, partiendo las dos, y llegando al ruedo para dar inicio a su presentación. A la orden de la capitana. ¡Venga, venga muchachas! ¡Vamos a dar el todo por el todo y desciéndole la orden a suerte! ¡Venga, venga muchachas! ¡Y nos vamos a emborrachar porque esto lleva por nombre Don Julio! ¡Salutita de la buena! ¡Venomás que velocidad! Y nuevamente esto que lleva por nombre Tequila Azul. Así es de que todos brindaron con Don Julio, brinden con Tequila Azul. ¡Gracias! ¡Gracias! Incrementando la velocidad, te levanto a nivel deportivo. ¡Amazon ha detonado en acción! ¡Gracias! 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 la presentación para este evento y ahí lo tenemos bueno más que manera de adornar y de seguida esta presentación hablándole y haciendo sentir en cada uno de sus movimientos vibrar la arena Amazonas del Dorado desde el estado de Virginia también horas transcurridas y tardes de práctica para hoy por hoy hacer una más de sus participaciones y llenar este bonito viento grata, grata presentación que conforma para los que no los conocen para las que no las conocen Eloina Castro Rosa Álvarez Adriana Jiménez Maruseli Castro Cecilia Castro Lorena Anguiano María Adelina Álvarez Beatriz Castro y María Eugenia Álvarez si vas a enamorar no enamores mujer vanidosa casi no son cariñosas mejor enamora escaramuceras esas son hembras gracias de veras gracias enhorabuena por alegrar esta bonita tarde gracias gracias María Eugenia Álvarez Ahí está la afición y el grato sabor de boca que nos regalaron. Enhorabuena también les damos las gracias.